Dios que ya no esperen más amigos conductores, iniciamos con la hora del bitute, la hora del almuerzo, para que ustedes puedan deleitarse con los deliciosos platillos de ¿Quién? De Emir Cevichería Express, ubicados en donde? En el Parque de la Amistad, en el distrito de Surco, y para ser más específicos, estamos en el patio de comida. Si tú quieres ingresar rápidamente, puedes hacerlo por todas las puertas, pero la más cercana es la puerta número cuatro, y ahí es donde vamos a nosotros esperar a nuestros amigos conductores fieles, oyentes de Radio Exitosa, estamos con Emir, Emir bienvenido, Exitosa, coméntame porque esta vez tenemos esta propuesta de platillos calientes. Sí, este invierno está un poco duro, entonces nosotros tenemos una propuesta a base, por ejemplo, de pescados enteros, tenemos un sudado de trambollo, tenemos ahí el una, este, un sudado también de cabrilla, y de igual forma tenemos la pesca del día, ¿No? En diferentes platos que podemos observar. Invitamos a todos los oyentes a visitarnos acá en el patio de comidas del Parque de la Amistad, a disfrutar todo lo que es la variedad de platos a base de pescados y mariscos. Y vamos con el principio, tenemos ahí, tenemos un chaufita de mariscos, hecho ahí con arroz salteado, arroz salteado bastante, con salsa de soya, tenemos ahí luego lo que es el, el arroz con marisco clásico, cremoso, como siempre, acompañado de su charcita criolla, su jalea mixta, trozos de pescado crocante, con su mistura de mariscos, tenemos también nuestro pulpo, la parrilla, que ahora por invierno está saliendo bastante por el frío fuerte, sale así en una planchita caliente, doscientos cincuenta gramos de pulpo acompañado de su papas doradas y su, y sus vegetales cocidos. Esto recomendado para nuestra amiga Catiusco Torrezaibra, porque para estar like, tiene ahí su zanahoria, tiene por ahí sus papitas zancochadas, tiene su pulpo a la parrilla, y además también su brócoli. Catiusca, entonces le esperamos acá degustar este rico pulpo a la parrilla, este, que es cocido a la plancha, y está recontra suavecito como para degustarlo. Bien, tenemos aquí también lo que me llama la atención, las brochetitas. Estamos haciendo los anticuchos de pescado, ya que nosotros somos un país con alto índice de anemia, que mejor para, con los productos naturales, y más aún lo que es de pescados, para combatirlo, y nuestro platillo también está representado por ello, un anticucho de lo que es pescado, ¿no? Y bueno, tenemos que mostrar también las bebidas, que por supuesto lo vamos a poder encontrar, mientras yo disfruto, por favor, tú coméntame, ¿qué tipo de bebida se hace? Tenemos los cocteles de promoción, dos por uno, todos los cocteles que tenemos, el pisco sour, tenemos el chilcano clásico, chilcano de maracuyá, tenemos lo que es este machu picchu, alga rovina, y otros cocteles clásicos de nuestra, de nuestra carta acá en Perú. Está buenazo, me ha encantado, y de esta manera, entonces, si tú quieres degustar, de no solamente los platillos, sino también de las bebidas que están totalmente riquísimas, solo tienes que llegar al parque de la amistad, en el patio de comidas, por cualquier puerta puedes ingresar en el distrito de Surco, pero para esperar a nuestros amigos conductores, quienes van a recibir el día de hoy, su ceviche carretillero, se lo tienen que llegar a la calle Sacramento, puerta número cuatro del parque de la amistad, se estacionan con la radio alto volumen, para saber que vienen por parte de exitosa. Emir, una, algo más. Bueno, volver a invitar a todos los oyentes que estamos dentro del patio de comidas del parque de la amistad, un parque muy bonito para pasar una tarde con la familia, disfrutar de la naturaleza, y más aún, acompañado de la mejor gastronomía. Muchísimas gracias, Emir, damos luz verde a la hora, divítate contigo en Estudios Cateosca.